...conocidimos por el gran triunfo de los Pumas a los All Black como el Capitán. Después salió un homenaje a Maradona. Este es el Capitán de los Pumas. ¿Se acuerdan cuando yo decía que los rugby van a los boliches? Ex-Capitán. A pelearse, ahí lo van a ver. Ahí lo tenés, es ese. Es el Maté, ya. Ahí está. Ahí está ese Capitán de los Pumas. Era un boliche. A los rugby, ¿no? A los rugby. La misma metodología que les estuve contando todo el verano. Que iban en patota, los amigotes, el cuero, mostrando su físico privilegiado. Y se llevaban puestos lo que venía. Ahí lo tenemos al Capitán de los Pumas, ex-Capitán, a las piñas en un boliche. Después Rosario me va a contar una situación que vivió el novio. De este pibe que será un gran bode de rugby. Seguramente estará repetido. Pero está, es víctima para mí, de la cultura rugby. El bebé, vamos, todos las bañeras, vamos, los negros son una mierda, los pobres, la mucama, la plata. Así son. ¿Les gusta el rugby o no les gusta el rugby? Chicos, son así. No lo dice Diego Morazzoni. Lo dice para muestra, basta un montón, dos, tres, cien botones. Son todos, no todos malos o malas personas. Están regidos por un concepto cultural, clasista, sexista, xenófobo. Lamentablemente hay gente en el rugby que quiere cambiar esto. El Capitán indudablemente o el ex-Capitán no lo quiere.